La chica de Bogotá, María Gabriela Isabel Rueda, hizo 1'29", y Luz Carime hizo 1'29". Las otras hicieron 1'30, de manera que fue una final lentísima. Y aquí está, la del final ahora, joven. Damas con Andrea Pérez, Contreras, Paula Luna, Sánchez, Nicole Bolívar, Cortés para el Meta, Lady Harro, Sara Suárez para Boyacá, Estefanía Farías Garay, María Conde Colmerárez para el Tolima, Karol Baca, Rubio, Daniela Delgado, Díaz y Andreina Carrera López para Norte de Santander, Melissa Pérez Castañeda para Córdoba y Natalia Galindo Fagua para el Departamento de Cundinamarca. Con Emily, Marín Cárdenas, Camila Rojas Bedoya, Salomé Herrera Marín para el Departamento de Caldas, Angel y Díaz Soledad para Nariño, lo mismo que María Calderón Recalde, Paola Taguada Calpa para Sucre. Bueno, esa es la notificación del sistema de la competencia y nos vamos con los deportistas. Atención, a partir de la vuelta 45 en las impares, cuando resten 45 vueltas, comenzaremos a mirar dónde está la eliminación 3-2-1 en las eliminaciones dobles. Número 17, ¿me apreció ir? Sí, señor, 17 para María José Porto Pérez de Bolívar. ¡Oh! Se retiró. ¿Qué le pasa? Opa. Apenas saliendo, la primera vuelta. María Porto Pérez, número 17. Vamos al comando otra vez para Bogotá, que está tomando la delantera. Ahora viene desde atrás Antioquia, también Bolívar. Luego las chicas de Caldas aparecen en Valle del Cauca. Viene también Norte de Santander, algunas del Departamento del Torima. Tercer lugar, primera va llegando por allí Bogotá. Número 42 para entregar al servicio de la capital, Carol Eliana García Arias. Tomando la vuelta, recuerde que a partir de la 45 comienza la eliminación en todas las vueltas impares. Y luego 3-2-1 para las vueltas de eliminación doble en la parte final. Atención, Bogotá primero, segundo va llegando el Departamento de Antioquia, tercero, la chica de Bolívar que quedó, cuarta va quedando Norte de Santander, ahora el Departamento del Torima. Sonido de bronce, llega el de la campana y vamos a la vuelta de eliminación. Eliminación, doble al paso. Al paso, atención, la última que va quedando es para el Departamento de Caldas. En ella nos tendremos que fijar porque será la primera eliminada en esta vuelta número 45. Primera Bogotá, se tienen que acelerar rápidamente y va quedando la chica del Departamento del Meta, la primera eliminada. 164 y 66 eliminadas. Shari Paola Flores, Sierra de Sucre y la número 66 María Paula Luna Sánchez, primeras eliminadas. Escúchame, 164 me dijo, perdón para ir. Para Shari Paola Flores Sierra, del Departamento de Sucre. Vuelta de eliminación. María Paula Luna Sánchez, del Meta, la segunda eliminada. Y atención que nos vamos para la otra eliminada. Carro Julio, atención, en las impares, vuelta 43. Acelerando Bogotá, Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Caldas. La última vuelve a quedar otra vez para el Departamento de Sucre y creo que se va. Kiara Daniela Arrieta Acosta. Va quedando última. 63 y 161 eliminadas. Lo dicho, Kiara, se quedó Sucre sin participar. ¿Y cuál fue la otra? 61. 63, 63. 63 fue para Andrea Fabiola Pérez Contreras, del Meta. Buena eliminación doble. Vamos a la eliminación doble, Carlos. Sí, es que como lo dijo el speaker, las primeras, los primeros seis eliminaciones eran dobles. Sí, 3, 2 y 1. Vamos ahora aquí, va quedando la chica del Departamento de Santander. 97, 143 eliminadas. Aquí Carol, Carol se quedó eliminada. Carol Mariana Baca Rubio, del Norte de Santander. Y Angeli Mitchell Díaz, Soledad, del Departamento de Nariño. Muy bien. Pero Bogotá sigue marcando el paso. Las tres. La Bogotá está, y Antioquia... Vuelta a final con eliminación doble. Vamos, atención, Carlos, eliminación doble. Ya tenemos 2, 4, 6 eliminadas. 39 en la vuelta. Bogotá primera dominando. Se va quedando la chica del Departamento de Caldas. Caldas que va a pasar para el último lugar y se va a Caldas. 112, 134. Se van. Eliminada. Melisa, Paola, Pérez, Cantalleda, de Córdoba. Y 134, María Camila Rojas, Medoya. 92, tiene amonestación. Tiene amonestación María Ana Conde Colmenares, del Tolima. Ahora se montan dos líneas. Vuelta a eliminación. Nueva eliminación. Eliminación sencilla. Y comienzan, ya pasaron los doces, las seis eliminaciones dobles. Ahora es sencilla en cada vuelta, impan, una deportista por fuera. Aquí viene la eliminación sencilla. Se van quedando. Cuidado, Antioquia, cuidado, Antioquia. Uy, Antioquia. Creo que fue la última. A ver. 145 eliminada. 1'45. ¿Quién es? María José Calderón Recalde, del Departamento de Nabil. 131, tiene amonestación. Tiene amonestación Emily Joana Marín Cárdenas, del Departamento de Caldas. Adelante, sonido de bronce. Otra eliminación en la vuelta. 35, vuelta primera. Bogotá, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca. En ese orden, están acomodadas las ocho mejores, las ocho primeras deportistas. Atención, eliminación aquí, sencilla. A partir de aquí, todas son sencilla. Carlos Julio va quedando la chica de Bolívar. Al último lugar, 75. Sí, señor. 75 eliminada. Eliminada del número 75. Lady Harro de Boyacá, se quedó Harro. Volvemos ahora que va adelante, es el Valle del Cauca, segunda, bolívar, tercera, Bogotá. Acumula su segunda amonestación. Vamos a vuelta de eliminación sencilla, Bogotá, también es el primer lugar. 52, tiene amonestación. Tiene amonestación Ana Sofía Peña Rueda, de Santander. Bogotá primera, 1, 2 y 3. Santiago, segunda, Valle, tercera. Se quedó eliminada, número 67, Nicole Valeria Bolívar Cortés, del Meta. 67 eliminada, número 67. En consecuencia, tendrán ustedes que... 100 acumulan su segunda amonestación. Sigue al frente el ritmo de cuidado, ¿no? Sí, señor. Bogotá, Antioquia, luego está Bolívar. Bolívar y Valle. La Lícara Blanca, luego el Valle del Cauca, con sus dos deportistas. Y por ahí mezclada una niña... Vuelta de eliminación. Pero creo que ya no está. La chica del departamento de Caldas se va quedando. A ver quién se queda acá en la última parte. 146, tiene amonestación. Sí, de Caldas. Eliminada al paso, número 135. Salomé Herrera Martínez, del departamento de Caldas, lo dicho. El ojo de águila que tenemos aquí en Señal Colombia, la señal de la paz. En los 10.000 metros, eliminación. En el patinódromo del Bosque Popular de Manizales, en el departamento de Caldas. Vuelve a sonar la campana, sonido de bronce. Y Bogotá ha dominado la punta desde el principio con sus tres patinadores. Antioquia, segundo lugar. Tercer lugar para Bolívar. Cuarto para Valle del Cauca. Vuelve otra vez Bogotá a tomar la segunda parte del peralte de la curva número 2 en la recta principal. Y se queda ahora la chica del departamento del Tolima. 92, eliminada. Sí señora, María Ana Conde Colmenares del Tolima, eliminada. Vuelta número 27, habrá eliminación sencilla. Atención Bogotá. Primer lugar. Antioquia. Bolívar y Valle. La eliminación. Vamos a la vuelta de eliminación. Se va quedando la chica del departamento del Tolima. Una más para el departamento del Meta. Gabriela Aguilar está en el segundo lugar. Bogotá no suelta los tres primeros puestos en la prueba de Antioquia con sus dos unidades en el cuarto y en el quinto lugar del grupo. Se quedó la chica del departamento. Y aquí fue muy rápido. Creo que fue la del Tolima. 146, eliminada. Paola Alejandra Taguada Calpa del departamento del Nariño, eliminada. Estamos llegando a la mitad de la prueba. Y señores, quedan 26 vueltas para terminar cuando suena la campana. 25, eliminación sencilla. Momento en que se soltaba un poquitico la presión adelante. Vuelta, eliminación. Paso que pone Bogotá en favor de Bolívar, pero vuelve Bogotá. 136, 131, se retiran e ingresan. Se retiró 131 a Emily Joana Marín Cárdenas del departamento de Caldas. Creo que aquí fue para Antioquia. Al retirarse una deportista se corre la eliminación. No hay eliminación. Sí, señor. 24, eliminada. Ahí estaba Alejandra Londoño Velázquez, lo que lo dijo de Antioquia. Alejandra eliminada. Despiste. 24 vueltas, vamos. 23, eliminación sencilla. Bogotá siempre adelante, Antioquia ahora con dos. Bolívar con una. Uy, una y dos para el departamento del Valle. Vamos a la eliminación aquí. Se va quedando corta otra vez la delegación de Bolívar que está esperando en la última curva. Salen desde el fondo. Van a dejar a la chica del Tolima. Y ahora una más que vuelven a dejar. Eliminada. Sonido. Número 100, eliminada. Eliminada número 100. Nague Andreina Carreño López de Norte de Santander. La que estaba yo instalando hace unos giros atrás entre las siete primeras patinadoras. Señal Colombia, la señal de la paz. Otra vuelta en la 21. Eliminación sencilla de los 10.000 metros. De las 50 vueltas pactadas. Bogotá, primera, segunda, Antioquia. Bolívar, Valle del Cauca. Esto se está seleccionando acá en el patinódromo del Bosque Popular. Se va quedando la chica del Tolima. Apuró la del Tolima. Ahí, allá. 52, eliminada por falta. Ana Sofía Peña Rueda de Santander, eliminada. Y por falta. Y por falta, sí, señor. Además de todo. Además de todo. Ahí está. Ahí. Bueno, va pasando en último lugar la chica del departamento del Tolima. Tiene oportunidad de llegar a la vuelta 19. A ver si recupera la velocidad. Va quedando muy corta. La prueba se decide en la última vuelta. Ahí por posición, oro, plata y bronce. Eliminación al paso. Al paso. 91, eliminada. 91, Estefaría Farías Garay del departamento del Tolima. Claro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Patinadores ahora. En competencia vuelta número 18 la cumplimos a la 17. Eliminación sencilla. Vuelta de eliminación. Viene ahora Bogotá, Antioquia, Bolívar y Valle que queda en tercer lugar con sus tres patinadoras. Ya Carol está con muy poca gasolina. Miril está prácticamente cerrando el grupo después de todo el trabajo de desgaste a sus rivales que hizo al frente del grupo. La dejó toda para Bogotá entregándola. Último lugar ahora. 125, eliminada. La número 125 quedó eliminada ahora Natalia Michel Galindo Figueroa Fagua de Cundinamarca. Aquí está Natalia. Bueno, y ahora se de posición Bogotá aquí en el Valle del Cauca. Sí, señor. Va quedando allí la gente del Valle del Cauca. Vuelta de eliminación. Segunda Bogotá. Tercera Antioquia. No, pero es Norte de Santander. Norte de Santander. Sí, señor. Está la icra roja y negra en Norte de Santander. Roja y negra para Santander. El roja y negro. Atención Norte de Santander. Vamos al comando de la clasificación. Último lugar. La chica de Bogotá eliminada. 42, eliminada. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Carol Eliana García eliminada. Con la misión cumplida, Carol hizo lo que le indicaron que tenía que hacer. Y bueno, Norte de Santander ahí anunciando que tiene intención de sorprender. Está esperando Luz Carime otra vez para el departamento de Bolívar. Aquí está la vuelta de eliminación. Primero Norte de Santander. Segundo Bogotá. Tercera Antioquia. Cuarta Bolívar. Quinta va quedando el Valle del Cauca. Atención. La chica de Bolívar que queda ahora rezagada es Mario José Porto Pérez. Esa va a ser la última en la vuelta. Número 13. 77, eliminada. Se va Sara Suárez de Boyacá. Ahí lo observan ustedes. Uniforme de licra blanca y negra para Indeprot de Boyacá. Viene Bogotá otra vez que tomó el comando con sus dos patinadoras. Dos para Antioquia, una para Bolívar. Las tres del departamento del Valle del Cauca. Una del Norte de Santander y una más de Boyacá. Finalizan varones al área llamado. Estoy revisando porque creo que aquí están las tres deportistas de Norte de Santander. Fantástica actuación de Norte de Santander. Bogotá tiene dos deportistas, Antioquia dos. Bolívar tiene a dos deportistas o a una. Norte de Santander. Número 3, eliminada. Ah, una de Norte. Sí, señor. No, 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 no. La número 3 es Lady Vanessa Sánchez del Valle del Cauca. Exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Del Valle del Cauca. Ahora Norte de Santander quedó con una. Las dos anteriores fueron eliminadas. Cómo, cómo, cómo. Aquí queda Bogotá. Dos de Antioquia. Una de Bolívar. Las de Bolívar. Dos del Valle. Vuelta de eliminación. Y una de Norte de Santander. Aquí vamos a la vuelta número 9. Eliminación por Señal Colombia. La Señal de la Paz. En el patinódromo del Bosque Popular. Apura la delegación de Bogotá. Se mete ahora la gente del Valle. Más que la última, la de Boyacá. Atención, Boyacá. Aquí puede llegar su chica. Y creo que le dieron de alta. Sí, sí. Dieron de alta, sí. Volvemos, señoras. 98, eliminada. Bueno, fue Kelly Daniela Delgado Díaz de Norte de Santander eliminada. Nos quedamos con dos de Antioquia que van al comando. Ahora dos de Bogotá. Luz Carime para Bolívar. Va quedando una del Valle del Cauca en el primer lugar. Y luego intermedia va quedando Luz Carime Garzón de Bolívar. Dos de Bolívar. Dos del Valle. Dos de Antioquia. Dos de Bogotá. Se van quedando en la parte de atrás. La chica que está esperando al último, al comando. 172. 172. Eliminada. Eliminada, señores. Bueno. ¿Quién es? María José Quiroz. Claro, también. De Boyacá. Bueno, atención a lo siguiente. Atención a lo siguiente. El trabajo de Antioquia ahora es importante. Comenzando a mirar sobre su hombro esta deportista de Antioquia que se llama... Buena de eliminación. ...Ana Correa, la 25, ¿verdad? La que vi por allí. Sí, señor. Cierto. Nos preparamos ahora para la vuelta de eliminación. Cinco vueltas para terminar esta jornada de 50 y de 10.000 metros. Y Fabriana Arias, segundo lugar, con sus gafas oscuras. Ahí está. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca. Más a Luz Caribe. Antioquia. Nos vamos ahora con Antioquia, número 25, que ha eliminado. Alison Dayana Correa, muñetón de el departamento de Olibertad. ¿Qué perfumas? Están así. Dos del Valle, dos de Bogotá. Una de Antioquia y una de Bolívar, que es Luz Caribe Garzón. Y ahora viene la última de Antioquia. Alison Fabriana. Solamente queda con Fabriana. Vuelta de eliminación. Vuelta de eliminación. Número 26, atención, Fabriana Pérez de Antioquia defendiendo el honor. Ahora Bogotá al primer lugar. Segundo Antioquia, tercero Bolívar. Y ya eliminación. Número 6, eliminada. Claro, viene a eliminación. Giselle Camila, girando más que del Valle del Cauca. Se va Giselle. Nos quedamos con dos de Bogotá. Una de Bolívar, una de Antioquia, una del Valle del Cauca. Al primer lugar pasa ahora Antioquia. Fabriana, Arianna Pérez. Segundo lugar para Bogotá. El otro lugar para el número uno, Joana Viveros, Mondragón del Valle del Cauca. Atención, Carlos. Vamos aquí. Se quedó la de Bogotá. María Camila Carmona. Última vuelta, última vuelta, última eliminación. Última eliminación. Aquí están las medallas. Solo la tecló. Sufriendo Luzcarime, garzón. Se quedó Luzcarime. Atención, aquí están las medallas. Bogotá, Antioquia, Valle. Gabriela, Gabriela, Fabriana. Ahora el Valle. Joana Viveros. Aquí está. Para el oro, Bogotá. Para el oro, Bogotá. Bogotá que va. Arriba Bogotá. Segundo Valle, Fabriana. Tercero para el departamento del Valle. Joana Viveros, Mondragón. Bogotá se quedó con el oro y la eliminación de los 10.000 metros. Aquí en el Patinódromo del Bosque Popular. También se quita ese mugrecito en el ojo que tenía Gabriela después de haber perdido por descalificación una medalla en la prueba de los 1000 Spring B. El Cauca. Segundo lugar y medalla de plata para Fabriana Arias Pérez de Antioquia. Y primer lugar y medalla de oro para Gabriela Isabel Rueda. De Bogotá. Entonces, a falta de una final hoy, señoras y señores, Don Luis Alfredo, Bogotá llega a 3.000.